Música Muy bueno amigos como están estamos acá no no voy a ir más para el canal Y hoy voy a hacer un pequeño top de pinturas modiadas Tengo algunos vehículos ya con pinturas modiadas Que cual voy a dejar en la descripción del video Los colores a seguir Bien, primero vamos a empezar con esta dubsta Tiene color verde de Kree Este color verde tipo menta La hace ver muy muy bien La verdad tengo otro color nuevo en la Kree igual Este color lo voy a dejar, es un color RGB Se ve muy muy bien la verdad Es un color impecable la verdad, un excelente color Y lo voy a estar dejando acá para la Kree Este sería el puesto número 5 Verde menta Este es el nombre que le estoy poniendo a este color especial Pasemos a otro color Bien, en otro garage tengo más vehículos Acá tenemos otro vehículo más Y en este caso tenemos un hermoso Infernus con azul Epsilon Program Si, este color azul Epsilon Program es un color excelente También voy a estar dejándolo en la descripción Para que se parezca su vehículo a los del programa Epsilon Este sería el puesto número 4 Es un hermoso vehículo Y por ende el color también Está cromado con este color Miren acá Tiene el color Epsilon como están viendo RGB y el cromo Muy 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 bien la verdad Pasemos a otro garage Tengo más vehículos por aquí Vamos a pasar a otro garage En este caso lo voy a estar dejando en la descripción Igualmente todas las semanas voy a estar haciendo un top nuevo de colores Igual lo voy a estar testeando en mis vehículos Y se los voy a mostrar Siguiente color Vamos a buscar por acá A ver si sigo teniendo algún vehículo Con color cromo Acá tenemos uno Violeta puro Violeta puro cromado Con cromado también Ojo esto está cromado Acá como están viendo Es un color bueno Tipo violeta con rosa Y es un buen color la verdad Muy buen color Este sería el puesto número 3 De esta lista Es un hermoso color para nuestra Cree Y este sería una elección propia Vamos a otro garage Donde tengo más vehículos chicos Ahora en el puesto número 2 Tenemos el color amarillo melón Si en este caso tenemos un amarillo especial Además del amarillo oro Pero este es un color para otro video En este video vamos a mostrar un color nuevo Que el cual lo tengo guardado acá en mi Cree Así que por ende voy a estar haciendo esto Así de esta manera En este caso tenemos este amarillo Que es un amarillo Amarillo melón Amarillo melón Si es un amarillo hermoso la verdad Lo voy a estar dejando en la descripción del video También para que vean Que es un hermoso color Y por ende se lleva al puesto número 2 De esta lista Lo voy a estar dejando por ahí en la descripción Puesto número 1 Y el puesto número 1 es un naranja Ahora voy a pedir en mi vehículo El cual es un Entity XF Que tiene este color de Cree El cual también lo voy a estar dejando Es un naranja Lamborghini O el naranja Lamborghini Sería el color número 1 de esta lista Después voy a estar dejando en la descripción Los colores para que ustedes puedan ponerlos Esta es mi elección de esta semana La semana que viene Vamos a tener otro video más Donde voy a estar poniendo nuevos colores No estoy subiendo muchos GTA chicos Así que recuerden Que no estoy subiendo tantos trucos Por ende estoy subiendo videos más O informativos O también en un top O como que si era vos atracos Y todas esas cosas Por lo menos hasta esta semana No hay muchos trucos para hacer Porque casi todos están parcheados Excepto el de pasar coche Que después lo voy a volver a resubir Pero nada más Bien Puesto número 1 Se lo lleva El Entity XF Con color naranja Lamborghini Acá como están viendo Este naranja se ve espectacular la verdad Y este es ya el primer puesto Porque me gusta muchísimo chicos El amarillo melón también estaba muy bueno Se puede combinar con muchos colores Por ejemplo No sé Azul Tiene buena combinación El azul epsilon solamente se puede combinar con blanco Porque queda muy bien O también con algún azul ultra El violeta se puede combinar con azul Y el primer color Que fue el verde menta Se puede combinar con amarillo Y puede quedar aún mejor Esto sería el primer puesto Y es un amarillo Lamborghini El cual le queda excelente Las Lamborghini Por ejemplo La Ventador Lleva un color muy parecido Pero un poco más oscuro Pero este es Ultra color RGB Lamborghini Un amarillo muy bueno Un naranja espectacular básicamente Y bueno Esto fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like y compártanlo Nos vemos en la siguiente Y lo voy a estar dejando en la descripción Cada código de color Para que ustedes se lo puedan poner Así que bueno Denle like y compártanlo Hasta el siguiente video Adiós